Esa tarde fue eterna, no sabía qué decir Con el alma entre las manos, lentamente yo me fui Me lloré a tu recuerdo, me lloré hasta salir En tus sueños no te miento, te apareces sin cesar No quiero ver tu fantasma, que me venga a atormentar Tu imagen ya me mata, la tengo que extirpar Olvidarte es mi anhelo, y es difícil de aguantar Miro al horizonte y pienso, que esta tormenta acabará Tu ilusión como aprisiona, este de mi corazón Más no tengo la demencia, de morarme por amor No quiero ver tu fantasma, que me venga a atormentar Tu imagen ya me mata, la tengo que extirpar No quiero ver tu cara No quiero ver tu fantasma, que te vas a atormentar No quiero ver tu fantasma, que me venga a atormentar Me quiero ver tu fantasma Que me venga a atormentar Tu imagen ya me mata La tengo que extirpar Es demasiado triste La tengo que extirpar